Una ofrenda a florales y una sesión solemne en la prefectura del Guayas celebró 191 años de provincialización. El prefecto Jimmy Jairal indicó que la mejor forma de rendir el homenaje a Guayas es con la realización de nuevas obras. Guayas celebra sus 191 años de opción y la prefectura resaltó esta fecha con la colocación de ofrendas florales en el Parque Centenario. Además de la sesión solemne en la que varias autoridades estuvieron presentes, pero el prefecto Jimmy Jairal a un año más de la provincia se festeja con nuevas obras. Ya está en el portal la salita de San Borondón que es para reconstrucción total, está en el portal la buca y la esperanza alta, también subió ya al portal la vía Naranjito Marcelino Maridueña, también la vía Pedro Carbo Valle de la Virgen, son 11 millones de dólares solamente en esas cuatro obras. Dio conocer que aunque el gobierno nacional siempre ha colaborado con Guayas, espera que la ayuda se extienda en cuanto a mejorar la vialidad de la provincia. La provincia del Guayas tiene efectivamente 560 kilómetros de vías concesionadas, pero son 5600 kilómetros de vías. Entonces hay una gran cantidad de vías importantes, secundarias, que empalman con las primarias, donde podemos perfectamente trabajar con ministerios de obras públicas. Aseguró que a más de nuevas carreteras los guayacenses se benefician con talleres de capacitación y salud. Este año terminaremos con 80 mil personas atendidas gratuitamente con las brigadas médicas, que eso sí que no se había alcanzado antes, 23 mil personas ya capacitadas gratuitamente en el CEPTI, que en una semana más pasará a llamarse Centro Tecnológico Popular. En el marco de esta sesión solemne se entregó reconocimientos a personajes que ponen en alto el nombre de la provincia, como el pintor guayaquileño Teo Constante, el rector del Colegio San José La Salle de Guayaquil, Richard Manos Alvas, entre otros. Caterin Veloso, Telerama Noticias.